Un descenso considerable de temperaturas se ha registrado, principalmente en la región altos del estado de Chiapas, por lo que recomiendan tomar medidas preventivas ante los frentes fríos en esta temporada invernal. Ahorita va a empezar la temporada de frentes fríos, no tenemos la temporada de frentes fríos, posiblemente ingrese uno en estas fechas, abrigarse principalmente, sobre todo adultos mayores y niños que son los más vulnerables a enfermarse, sobre todo porque tenemos la presencia del COVID y la influencia juntos, entonces para evitar alguna situación también de riesgo en su salud. Mantenerse vitaminados, abrigarse, no exponerse al clima, a intemperie y sobre todo cuidar a los adultos mayores y a los recién nacidos que son los más vulnerables en estos casos. Agregaron que es importante estar muy alerta a posibles síntomas que puedan ser sospechosos. A la fecha hemos tenido ya algunos reportes de dificultad respiratoria muy leves todavía, no podemos todavía asegurar que se trate de la nueva variante de Omicron, una vez que eso solo lo pueden determinar los laboratorios. Pese a que las autoridades de salud han desmentido algún probable caso en su nueva variante Omicron, sí se tiene el registro de casos tradicionales de COVID-19 en la capital chiapaneca. Pero sí tenemos conocimiento de laboratorios privados que están ya con un incremento gradual en la positividad de la prueba justamente del COVID, entonces esto indica que estamos en la creciente de lo que es una cuarta ola que para enero se va a acentuar. Exhortaron a no bajar la guardia y reiteran que es necesario mantener las medidas sanitarias que ya conocemos, como es hacer uso del cubrebocas, lavado frecuente de manos y tomar la sana distancia. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.